Supercell ha puesto en Squadbuster la mejor oferta hasta el momento, la más cara, pero la mejor oferta. Así que hoy con el poder de Squadbuster, el poder de mi habilidad y de nuevo el poder de mi pobre cartera, vamos a hablar de esta oferta porque no me lo estoy creyendo. Y sí, como estáis viendo, van a poner 500 unidades de la guerrera curandera. En la primera oferta, que podemos ver, o que al menos a mí me ha salido de una unidad épica con más de 500 unidades, dando la posibilidad a mucha gente de que la pueda conseguir en forma ultra. Y es que yo mismo ya tengo más de dos unidades en forma super, por lo que nos dejaría esta unidad a un toquecito de poder conseguirla en forma ultra. Pero para ello, como siempre digo, vamos a adquirirla, vamos a comprarla y vamos a hablar de qué vamos a hacer con ella. Pues como sabéis, la actualización se viene en apenas unos días. Así que sin más preámbulos, vamos primero a abrir el cofrecito común, que ya sabéis que he dicho que acumuláis todas las recompensas posibles para esta siguiente actualización que se viene y nos dan una primera serie. Para ello, y utilizando el código SAMULIMALIMO que no existe, así que voy a utilizar el código BENIHU, vamos a adquirir la primera guerrera curandera. Una vez adquirida, ya te sale aquí, enhorabuena, has comprado por 2.50. Recordad que no tienes que comprar la oferta entera. Si os interesa adquirirla, y ya tenemos 25, madre mía, guerreras curanderas, que parece pronto. Adquiero también, por supuestísimo, mi cofrecito especial, que va a traer unas 5 unidades de una anita. Bueno, 4 de lo que viene a ser el mago de hielo. Vamos a adquirir 2 tickets de cofre, que está bastante bien, y 2.500 humildes moneditas de oro. No está mal, no está mal. Hasta aquí, creo que está bastante completita. Son 85 unidades épicas. Vamos a darle. Y es que por 7,50 euros, bueno, te llevas unas 80-90 unidades de guerrera curandera, que está bastante, que bastante bien. Dicho esto, voy a adquirir mi otro cofrecito especial, que mira, parece que va a ser grande y nos va a dar 6 unidades de algo, más o menos. 5, wow, espero que hayas flipado como yo. Nos dan otros tech tickets de cofre, que también están muy bien, buscan que juguemos lo más posible. Y ahora nos vamos a 7.500 monedas. Bien, ya llevamos la mitad de la oferta, 7,5. Y es aquí cuando ya solo te recomiendo comprar, si es que quieres maxear la cuenta, o quieres evolucionarla a super, o alguna barbaridad barbaridosa. Vale, así que no lo hagáis en casa, no sé que sea cómico, digo, por favor, pero no existe. Se viene lo duro, son 125 guerreras curanderas. Ya llevamos más de 200 guerreras curanderas. Y aquí es cuando la oferta se pone suculenta, ya que nos empiezan a dar bastantes cofrecitos. Mira, este ya súper grande, lo menos 6 unidades, 6 pedazos de unidades. 8 de Bea, que está muy bien. Bea también está muy lejos de evolucionar. Pero bastante decente y estoy, ya digo, bastante contento porque al menos, mira, épico, súper grande. Guerreras curanderas sería un block twist. ¡Wow! 8 guerreras curanderas de free. Esto si no me lo he visto venir, la verdad, ahora acaba de merecer bastante la pena porque nos hemos llevado 8 más de free. Y aquí es cuando viene lo tocho, lo fuerte, lo interesante. 12 euros, 12 euros duelen, ¿vale? 12 euros somos conscientes, ya que 12 y 8 son 20, son al final 27, 28 euros de oferta. Es dinerito, es dinerito, no nos vamos a engañar. Y ya, madre mía, la cartera acaba, acaba de, mira, es lo que queda, es lo que me queda, un tapón de botella. Nada, muy rico, muy rico nudo. Ahora tenemos los cofres muy importantes, estos cofres dobles, ya que vamos a poder sacarle bastante juguito. Y como tengo una tara de 3, vamos a echar 3 partidas con 3 cofres, es decir, vamos a abrir muchos cofres, ¿vale? Vamos a abrir muchos, pero que muchos cofres. Así que en cada partida voy a abrir 2 unidades de cofres. Además tenemos a la guerrera curandera, a la cual todavía no voy a evolucionar. Y te voy a contar una curiosidad, muy curiosidad de ella. Mira, y es que, la guerrera curandera, cuantas más tienes, más vida da al equipo. No lo sabías, ¿verdad? Es decir, no es que te dé 300 y fin. No, no, te da 300 y después otros 300 y después otros 300. Es decir, está bastante rico nudo. A mi parecer está, diría que hasta fuertito, ¿eh? No te voy a engañar, que me parece cuanto menos fuertecito. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Intentar farmear lo antes posible. No vamos a llegar para el minuto 3. Es decir, para el minuto 3 hubiese sido espectacular. Pero bueno, mira, un dynamite es algo también realmente espectacular, gente. Os lo digo, ¿eh? Os lo aseguro. Pi, 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 pi. Perfecto. A ver si pudiéramos matarlo. Va a ser que no. Voy a perder mucho tiempo aquí, pero lo quiero intentar. Madre mía, se ha quedado a medio ápice de vida. ¡Muera! Perfecto, perfecto, perfecto. Justo lo que necesitamos. Unas pocas moneditas más. Cuarenta y ahora nos vamos a ir para el medio. Un mortis es muy bueno aquí. De verdad, ¿eh? Creéis que no. Pero sí lo es. Ahora vamos a venir por aquí. Vamos a venir por acá. Ahora nos vamos a venir acá. Y voy a pillar un colt. Un colt que, bueno, mira, hemos venido para el minuto 3 al final. Además con un pequeño tirón de internet. Porque, bueno, hay que pagar el Wi-Fi. Pero yo sigo por aquí y nuestro objetivo ahora será conseguir... Mira, una Jessie que también es espectacular. Voy a tirar aquí un rayo. Y habréis dicho, Samuel, ¿por qué han lanzado la super congelación? Tranquilidad. Quería lanzar la torretita porque creo que es realmente buena. Y nos da una chica tanque. Madre del señor bendito. Vale, tenemos un ejército que no está muy evolucionado. Lo entiendo, entiendo tus dudas. Pero recordad que las dudas solo hacen dudar. Por eso son dudas. Así que, vale, voy a soltar el cañoncito por aquí. Yo creo que no debería poder con nosotros. Tenemos un buen ejército por aquí. Parece que se quiere enfrentar a nosotros. Ha cambiado de idea en el último momento. Estamos a 10 segundos de que salga el siguiente... El siguiente... La siguiente tirada de duendes. 6 segundos. A ver si me sale el mago de hielo. Dado, mago de hielo. No. Bueno, pues nos venimos aquí y lo farmeamos ya. Vamos a intentar farmear lo antes posible. Todavía tenemos oportunidad de que nos salga el mago de hielo, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidosa, que no hay prisa. Vale, vamos a pillar chica tanque. Yo creo que la chica tanque aquí es bastante mejor. Todavía no nos salen grandes cosas, grandes cambios. Pero aquí el Dr. Slump, ¿qué? Dr. Slump, ¿te puedes ir, por favor? O tendré que destruirte. Perfecto. Bueno, el Dr. Slump voy a aprovechar para destruirlo. Porque parece, solo parece ser que quizás... Aquí está el maguito de hielo. Madre mía del señor. Madre mía. Vale, vamos a abrir otro cofre. Pero me parece que no va a ser posible. 1.26. A no ser que sea este. 1.24. Tenemos el hielo, chicos. Hacedme caso que es brutal lo que tenemos aquí ahora mismo. 1.18. Entonces voy a abrirlo por acá. Mago de hielo. Madre. Y encima tenemos varios hechizitos de hielo que voy a malgastar por aquí. Vale, no me matéis. 1.08, que está también muy bien. No me va a dar tiempo a abrir el siguiente. Cuidadito por aquí. 3 segundos. 2. 1. Lanzamos el hechizo. Lanzamos el hechizo y que nos llueva el hielo, ¿eh? Que nos llueva el hielo y que nos llueva todo. Hemos esquivado el tanque. No me preguntes cómo. Y ahora mismo somos los reyes del mambo. Ahora mismo somos madre del señor. Vale, abrimos esto. Vamos a abrir un reclutita que nos saque aquí cositas. Tranquilidad, que tampoco queremos liarla. Vamos a soltar un cañón por acá. Vamos a abrir por aquí. Abrimos cofre épico. Doctor T, que no sé si sirve de algo. Cuidadito, 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 cuidadito. Nos quiere perseguir, pero no queremos malgastar recursos ahora mismo. Vamos a abrir Dynamite, que nos lo fusiona por acá. Ahora mismo no deberíamos tenerla de perder. No deberíamos. Dame guerrera curandera. Eso es, la guerrera curandera que nos va a salvar por aquí. Dame otra, que es lo que yo busco. Eso es. Mientras yo veo que los otros no salen, pues yo sigo abriendo. Vamos a pillar Mortis. Tenemos mucho, pero que mucho oro. Y yo diría que esto está más que aseguradito, ¿eh? Más o menos, diría. Mira, Gambitero. Pum, pum, pum. Pum, perfecto. Gracias por venir. Guerrera curandera, que nos acaba de dar tres trillones de vida. Y Gambitero, que acaba de morir estrepitosísimamente. Y nos llevamos esta primera partida. Easi, peasi, lemons quasi. La verdad es flipado. 347. Creo que bastante bien, diría. Bastante, bastante bien. Y nos llevamos lo que viene a ser el primer cofre doble. El primer cofre doble, que va a ser un común grande. Por favor, que no me dé algo que ya tengo. Vale, 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 vale. Perfecto. Mira, 14 primos. 14 primos muy ricos y muy poco humildes. Vamos a abrir la misión. Vamos a abrir nuestro primer cofre. Aquí no. Aquí. Vamos a abrir nuestro segundo cofrecito común. Pi, 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 pi. Perfecto. 4 unidades de Colts. Que, bueno, no nos sirve absolutamente nada. Y la tara la abrimos ahora después. Así que vamos a por la segunda partida. Bueno, ruta de bombardero y topos. La verdad, en esta partida no creo que tengamos tanta suerte. Eso ya sería... El destino sería maravilloso e increíble. No te voy a engañar. Topos invasores. Voy a pillar duende. Por el único y mero hecho de que me dan para poder abrir el siguiente cofre. Y así hacer como un ciclo sin fin, ¿no? Voy a pillar otro duende. Perfecto. Que es casi, casi como unidad gratuita. Y en lo que sale el siguiente cofre. Perfecto. Eh, demon... Ay, ay, ay. Necesito esto. La he liado un poquito. No pasa nada. Duendecito evolucionado. Vale. Dame oro, dame oro. Dame orito que quiero morir. Dame orito. Perfecto. Venimos por aquí. Ha abierto el cofre. Ahora que necesito Colt. Creo que es muy bueno. De hecho, creo que podemos con él gracias a que la unidad está evolucionadita. La verdad, en duende en forma ultra lo veo un pelín, únicamente un pelín roto. Pero es únicamente un poquito, ¿eh? Te vayas a creer. Dinamite. Extremadamente espectacular. Sale el cofre ya. Perfecto. Se confiaba. Jessy. Mejor. Mucho mejor. Ahora ya la cosa cambia. Vale. Voy a venirme aquí, fíjate. Y voy a abrir la torreta aquí. Voy a venirme aquí, madre mía. Y ahora esto aquí. Y ahora quiero el hechizo de furia. Hacedme caso que el hechizo de furia en este momento es muy bueno. Pero muy, muy bueno. Y además, como estamos con doble torreta, ahora mismo lo que se nos venga lo destruimos. Como si no hubiera piedad. Necesito ir evolucionando cosas. Voy a utilizar un dado, por favor. Chica tanque. Bueno, no es una evolución, pero está también muy rico. Cuidado aquí. Cuidado aquí que hay problemas. Cuidado aquí que hay problemas. Vale. Lo bueno de llevar a la chica tanque de la manera en la que le llevamos es que, bueno, pues tenemos cositas. Vale. Más o menos. No vamos mal, pero el que va primero va bastante mejor. Tengo que decir. No sé cómo lo está haciendo, pero está pillando bastantes recursos, ¿eh? No te lo voy a negar. Vale. Estamos a nada. Las torretas van a morir ya. Dame algo fusionado. Perfecto. No quiero utilizar el hechizo. No lo quiero utilizar. He estado a punto. He estado a punto. Soy consciente. Ustedes habéis dudado tanto como he dudado yo. Pero en la vida uno tiene que ser valiente. Vale. Van a salir por aquí los topetes. Cuidado. El rayo láser. Perfecto. Seguimos farmeando topos. Me he quedado al límite. No he chillado por vergüenza, que lo sepáis. Dame otra Jessie. Madre mía del señor. Tengo que utilizar los hechizos. Lo siento. Es un problema, pero... Mira, mira, mira. Esto está muy bien. Bueno, no está tan bien. Seguimos gastando furia con tranquilidad, ¿eh? Con tranquilidad. Vamos tercero. Segundo. Vamos apretados. Vamos apretados. No nos vamos a engañar de que esta partida va a ser durita. Vale. Cuidadito ahí, que he visto unidades. Cuidado aquí. Uf. Un dinamike evolucionado es muy bueno. Es muy, muy bueno. Mira, le hemos destruido por ahí un poquito. Me gustaría obtener otro hechizo a ser posible. Si nos dan la posibilidad, ¿eh? Mira, no voy a utilizar la torreta. Prefiero utilizar esta. Me da una pam. Al menos nos da un hechizo. Una unidad de hechizo. Que me parece bastante top y bastante óptimo. Y nada, no pillamos al... No sé lo que está haciendo el primero, pero lo está haciendo bien, ¿eh? Os lo puedo garantizar. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir farmeando un poquito. De aquí, que quiero un Dr. T, supongo, por el hecho de sacar un cangrejo a molestar. Pues puede ser. Supongo que puede... Puede ser, puede ser. Vale. Hacemos que el cangrejo evolucione a su segunda forma. Que está muy bien. Voy a pillar... Oh, 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 oh. Cuidadito aquí. He lanzado la curación por pánico. Porque a veces no sé contar. Chica tanque. Que está muy, pero que muy bien. Necesito evolucionarla. En lo que el tanque aparece y no aparece. Vamos, 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 vamos. Pilla el tanque, por favor. Eso es. Vale. El primero, os lo digo. No sé si es que lleva mercader o qué narices lleva el primero. Pero va muy bien, ¿eh? Va muy, pero que muy bien. Supongo que no para de matar cosas. ¿Ese es el primero? No, ¿verdad? El primero no es ese. Estoy seguro de que no. Vale, quedan seis segundos. Cuatro, tres, tercero. Guerrera curandera, que era el objetivo del vídeo. Y bueno. Chicos, no he entendido muy bien esta partida. Pero nos íbamos mal, la verdad. Yo creo que en un PvP, de hecho, me he quedado a cuatro gemas del tercer puesto. Me ha dolido un poquito. Pero lo bueno es que seguimos abriendo cofres. Y que, bueno, la guerrera curandera nos ha salvado en la primera partidita, ¿no? Vale. Matón. Me agrada matón. Seis unidades humildes. Seis humildes unidades. Vamos a venirnos aquí a la tienda. Abrimos el siguiente cofrecito, que es especial. Madre mía. Cinco unidades han sido. Cuatro. Fatal, me parece. Fatal, me parece. Vamos a coger lo del guerrero, que la hemos completado. Y vamos a por la siguiente partida, porque después vamos a abrir como seis o siete recompensas. Fiesta de las piñatas. Me parece maravilloso. Mirad la piñata dorada que está por ahí. Además me aparece un bo, pero no lo voy a seleccionar. Bueno, lo podía haber seleccionado ahora que lo pienso, ya que, bueno, para el tema de las piñatas, bo es bastante rico y bastante bueno. Bueno, claramente estar en el medio sería clave para mí. Uf, una Jessie. Una Jessie es siempre bien, la verdad. Vamos a irnos al medio prácticamente ya, que lo sepáis. Y vamos a poner a Jessie a farmearse todo lo existente que tenga que ver con... Mira, 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 mira. La voy a soltar ahí. Perfecto, voy a soltar el barbarito. Ahora farmeamos, tranquilidad. Vamos a coger esto por acá. Vamos a pillar un bo, ahora sí que sí. Grande bo, nuestro amigo bo. Mira, 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 todos ahí. Madre mía. Vamos a farmear al golem de Elixir, porque lo necesito para el Ultra Cold. Y esto ocurre una vez cada mil años. Seguramente... Ustedes me habéis dicho todo en los comentarios. Samuel, madre mía, cómo me cuesta encontrar al tío de Ultra... Lo sé. Hazme caso, mi colega, que lo sé. Feel you. Feel you, my bro. Vale, vamos a venirnos por aquí. No está atacando a la torre. No está atacando, eh. Cuanto menos curioso. Vale, vamos a pegar aquí como si no hubiera piedad. Es una... Es una piñata de oro. Por lo tanto, va a llover oro. No sé si lo habréis visto, pero... Pi, 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 pi. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso es. Eso es. Madre mía del señor. Y aprovechamos y nos vamos. Eso es por aquí. Vale, vamos a pillar otro barbarito. Que nadie diga nunca nada. Porque se confía. De momento no vamos mal. Fijaros que hemos destruido una piñata. Y no ha servido de mucho, siendo sinceros. Voy a poner por aquí otra piñatita. Pues bueno, piñatita. Otra torretita que diga. Doctor T, por lo único y me he hecho de que es una épica. Y que va a molestar a los jugadores. Voy con doble barbarito. Por si... Mira, los del B. Pum, pum, pum. Pa, pa, pam. Eso es. Eso es. El del B está fuerísima, eh. El del B está más fuera que fuerín. Pues nada, otro jugador menos. La vida en veces no es como queremos. Pero sí es como queremos. Entonces, una bombita que me parece maravillosa. Yes, y mira, voy a soltar una bomba aquí. Voy a soltar esto por acá. Voy a soltar esto por allá. Y ahora voy a utilizar esto aquí para un bo. Y ahora tenemos un ejército de torretas atacando a todos. Oye, oye, oye. No voy a ser el megacaballero. Vale, de nuevo cogemos todo el oro posible. Pi, 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 pi. Madre mía, esta partida está siendo cuanto menos riconuda. Es decir, quien diga lo contrario, no tiene ni idea del juego. Voy a pillar otra Yesi para soltar aquí unas torretitas y que molesten. Y ya no quiero pillar más Yesis en lo que va de partida, eh. Te lo aseguro. Vaya. Antes lo digo, antes me lo ponen complicado. Bueno, me acaban de destruir una unidad solo mirándome. Perfecto. A ver, guerrera curandera. Bueno, opam. Está pensando en una curación y la curación ha venido. Entonces, uno tiene que ser agradecido y benevolente. Tenemos mucho, pero que mucho oro. Entonces, necesito ir pudiendo abrir ciertos cofres a ser posibles porque queda un minuto de partida. Vamos a eliminar esto antes de que vengan a por nosotros. Nos curamos un poquito. Vamos a pillar un bo evolucionado. Vamos a ver irnos aquí corriendo. Vamos a pillar otra Yesi aquí evolucionadita. Perfecto. Vamos a matar todo lo posible. Mira nuestras torretas aquí farmeando. No me gusta nada esto. Un rey bárbaro. Sí me parece muy, pero que muy óptimo. ¿Y ahora qué? ¿Nos pegamos aquí con este? Bueno, nos hemos pegado un poquito que no ha servido de mucho. Voy a soltar un cañón aquí. Pum. Perfecto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con esa furia. Acabamos de eliminar a un player que ha volatilizado. Ha sido volatilizado, ¿eh? Rey bárbaro. No sé por qué no me sale guerrera curandera. Tengo miedo. Pero en la vida uno tiene que ser positivo. Vamos a seguir farmeando por aquí. Es decir, tenemos oro para seguir abriendo cofres hasta mañana. Entonces, vamos a aprovecharlo. Doble rey bárbaro. Madre del señor bendito y hermoso. Vamos a pillar barbaritos. Y a lo mejor hay que lanzarnos aquí en un PvP a muerte, ¿eh? A lo mejor tenemos que... Vale, perfecto. Pues se ha ido. ¡Ocho segundos! ¡Ocho segundos! Parece que nos llevamos esta partida que no nos ha aparecido. La guerrera curandera me pongo muy triste. Pero un primer puesto. Muy, pero que muy merecidísimo. Madre del señor. Qué muy buena batalla, ¿eh? Ya te lo digo que... Que muy bien peleado. La verdad se ha notado que teníamos 150 torretas. Y nos hemos llevado 77. 77 palitos de piñata. No te digo más ni te digo menos. 10 Mavis. Nada humildes. Ya te lo digo. 10 Mavis nada humildes. Mira, nos llevamos 3 de las misiones. Nos llevamos la recompensa de Ultra Bo. Nos llevamos 7000 de oro. Nos llevamos el golem de elixir. Madre mía, aquí nos llevan muchas cosas. Cofre épico. Cofre épico grande. 5 unidades de... Mortis. Bastante, bastante bien. Bastante humilde. Y ahora tenemos por aquí... Wow, una Shelly. Wow, 2 Mavis. Y... 1100 de oro. Ha flipado como yo, ¿verdad? Ha flipado como yo. Bueno, un especial grande de 5 unidades. Jessy. No ha estado nada que nada mal. Y bueno... Nos llevamos también 5... Bueno, 2. Que no sé contar. 2 Barbaritos en forma Ultra. Vale, pues yo seguiré utilizando mi cofre doble. Madre mía, la oferta ha sido algo cara. Pero sin duda nos ha dado mucho. Pero que mucha recompensa. Y nos ha permitido ponernos ahí a una distancia abismal. En términos de palitos de piñata. La verdad. Así que nada. Contadme vuestra opinión sobre la oferta. Sabéis que nada. Vamos a tener noticias. Tenemos actualización. Tenemos muchas, pero que muchas cosas. Y me gustaría saber tu opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Bye. Bye.